El segundo intento de invadir a San Andrés señores pasajeros bienvenidos a la isla de san andrés la hora local 3 y 50 de la tarde estaremos en prisa los próximos minutos permanezca sentado con su cinturón abrochado y el equipaje de mano guardado hasta que el capitán apague la señal de ajustar los cinturones de seguridad a partir de ese momento revise el área de su asiento y en los dos